La calle llama, la calle en llamas. Un resumen de las protestas, marchas, reclamos y movilizaciones de la semana. La calle llama, la calle en llamas. Qué miedo tienen los gobernantes, al ver que la gente se da cuenta que son los representantes. Qué miedo, qué miedo. Vos podés hacer que esto cambie. Dale, boludo, comprate un helicóptero. A las 0 horas del 30 comenzó el paro regional que había sido determinado por la CGT San Lorenzo hace 20 días. Hubo piquetes en 5 lugares en la ruta 11 y A12, 11 y 18, 10 y 11 en la ribera y en el acceso centro de la ciudad de San Lorenzo. La jornada comenzó a desarrollarse masivamente y con total tranquilidad, con gran cantidad de trabajadores apostados en las rutas junto a sus familias. Lamentablemente se vio interrumpida la jornada de lucha planteada por la CGT alrededor de las 4 y media de la mañana, cuando en el acceso norte de la ciudad de San Lorenzo, un camionero arremetió contra los trabajadores que estaban apostados sobre la ruta, ocasionando la muerte de uno de ellos, Jonathan Gandini, de 38 años, padre de 4 hijos, que lamentablemente falleció en el acto. ¿Se conocen los resultados respecto a la alcoholemia o narcolemia del conductor, Cristian? Sí, está detenido el conductor, se le realizaron estudios de alcoholemia y narcolemia, los resultados de narcolemia son negativos, al contrario de los resultados de alcoholemia que fueron positivos, arrojando claramente 1.16. Estaba bajo los efectos de la alcoholemia. Exactamente, se le hizo el resultado de alcoholemia aproximadamente a las 9 de la mañana, unas 4 horas y media luego de que el hecho ocurrió, y aún así los resultados fueron muy altos. ¿Qué declaró? Bueno, se están recabando algunos testimonios, aproximadamente se han relevado unos 10, 12 testimonios, más otros que fueron relevados en sede policial. Dan cuenta de un hecho ocurrido aproximadamente a las 4 de la mañana, en el cual había una serie de camiones que estaban aguardando para pasar por el cruce entre Ruta Provincial 10 y Ruta Nacional 11. Un camión decidió desenganchar concretamente el acoplado que tenía y viró hacia la derecha, a los fines de tomar la Ruta 11 por el costado, de donde se encontraba cortado el lugar. Luego dio nuevamente una vuelta en U, dirigiendo exclusivamente su accionar en donde estaban los manifestantes. ¿Y hubo premeditación? No estamos en condiciones de hablar todavía de premeditación, sí, de que hay un accionar directo por parte del conductor para dirigirse hacia donde estaban los manifestantes. Había un grupo muy grande de personas, se encontraban patrullas de Gendarmería Nacional, patrullas de la Policía de la Jurisdicción, había algunas gomas que se encontraban encendidas, por lo cual, digamos, la visibilidad de este grupo de personas era clara. ¿Cuál va a ser la imputación? La imputación va a hacerse el día de mañana y va a ser por un homicidio simple. ¿Declaró el conductor que está detenido? El conductor está detenido y la audiencia va a ser el día de mañana. ¿No quiso declarar? ¿No dio testimonio? No ha dado mayores detalles. ¿Qué dijeron los testigos en cuanto a las amenazas previas que había hecho contra los manifestantes? Todos los testimonios son contestes y unívocos. Contestes concretamente en cuanto a que esta persona había querido pasar, ya que era uno de los primeros que estaba guardando, al no verse posibilitado su accionar, decidió desenganchar su acoplado para luego pasar por el costado de los manifestantes, por Ruta 11. para luego dar una nueva vuelta en U, ya en dirección directa, hacia donde se encontraban las personas, en este caso alojadas, en el cruce, nunca deteniendo su accionar. ¿Qué información nos fue dar del detenido? El detenido, la información es esta. Fue detenido, fue aprendido momentos luego, ya que nunca, como he adelantado, nunca detuvo su marcha. Detuvo el camión luego de una persecución de Gendarmería Nacional, a unos 600 metros del lugar. Se bajó del vehículo para luego emprender una fuga a pie, incluso intentó esconderse debajo de otros camiones que se encontraban aproximadamente un kilómetro. No obstante eso, fue aprendido por parte de personal policial, en este caso de Gendarmería Nacional. Concretamente, fue inmediatamente detenido. Se encuentra a disposición, en este caso, de la audiencia imputativa, que va a efectivizarse el día de mañana. ¿Es una persona de la zona? Es una persona de la localidad de Rosario. ¿Se pudieron realizar sobre...? No tienen antecedentes penales, es una persona que tiene un empleo, incluso de una empresa de transporte, es un camionero. ¿Se pudieron realizar pericias sobre el camión? Es un chofer, exactamente. ¿Pericias sobre el camión se pudieron realizar o se van a realizar? Se efectivizaron algunas pericias, se tomaron vistas fotográficas, no obstante aquí, digamos, lo central son las declaraciones que pudieron efectivizarse de las personas que se encontraron en el lugar. Atento a que había un número importantísimo de personal policial que puede dar cuenta de lo sucedido, como también un número muy grande de manifestantes que se encontraban en el lugar. ¿La gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, el camión? Concretamente, cuando esta persona... Había dos grupos de personas, una que estaba exactamente en el cruce, en la intersección de la Ruta 10 y la Ruta 11. La Gendarmería, en todo momento, conforme a las declaraciones, ha intentado parar a este conductor. Entiendo que en un primer momento no entendió o no creyó que este camión nunca iba a detener su marcha. Para cuando accionó, nunca detuvo concretamente el vehículo. Por lo cual, previo a la primera colisión, que afortunadamente no ocurrió respecto del primer grupo de manifestantes, abrió fuego contra las ruedas de dicho camión. Ese grupo de manifestantes logró, afortunadamente, evitar la colisión de este camión. Pero, algunos metros más atrás, había un segundo grupo de manifestantes, dentro de los cuales estaba la víctima del hecho. Quien, bueno, fue la única persona que no pudo, atento, que estaba junto con una motocicleta, no alcanzó a huir del mismo. ¿Podría repetir los resultados de los análisis de narcolemia y alcolemia? Los resultados de narcolemia fueron de tipo negativo y se confirmó narcolemia positivo de 1.16. ¿Cuáles son los otros datos oficiales que pudieron aportar a las fuerzas de seguridad? Los datos son todos los que hemos manifestado hasta el momento. ¿Y sobre el incendio posterior del camión, fueron manifestantes o fueron otro grupo de personas? Bueno, estamos trabajando sobre esto, pero en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el camión nunca detuvo su marcha y pasó sobre un lugar donde había algunas ruedas que estaban incendiadas. Por lo cual... Los manifestantes negaron ser quienes prendieron fuego el camión. Por eso, por eso no estamos en condiciones, de hecho, de afirmar en este caso que hayan tenido algún tipo de accionar que haya culminado con el incendio. El incendio de dicho camión, que el camionero haya desmontado. El camión cisterno no quiere decir que no se haya podido prender fuego. ¿Se han ratificado otros heridos? Porque en algunos medios se hablaba de cinco heridos internados. Hasta el momento tenemos simplemente constancia de que hay simplemente dos heridos, heridos leves. No tenemos más constancia de otros heridos, no tanto estamos relevando declaraciones. De hecho, muchas de las personas que estuvieron en el lugar, en este momento han prestado aclaración en sede del Ministerio Público de la Acusación. ¿El camionero haya vuelto, haya atravesado el piquete y después de más o menos media hora ha vuelto al lugar y atropellar a los manifestantes y matar uno? ¿Es un agravante mayor para la imputación? Es una situación que estamos evaluando. Recién estamos tomando, hemos tomado algunas declaraciones testimoniales. Tenemos claro que del accionar del camionero se desprende una conducta que estaba dirigida a pasar por ahí, no obstante que había avizorado a los manifestantes. ¿Es premeditación alevosía dentro del código? No, no, todavía no vamos a hablar, no vamos a hacer alusión concretamente a particularidades y a detalles que vamos a esbozar luego mañana. ¿La audiencia imputativa, qué hora será mañana? No está definida. ¿Sigue detenido? ¿Dónde está alojado? Sí, detenido, va a permanecer detenido hasta la audiencia imputativa respecto del lugar de alojamiento, tampoco vamos a ver mayores detalles por una cuestión de seguridad, atento que en un primer momento había muchísimo personal que había querido arremeter contra la persona. ¿La familia ha participado, se ha presentado, la mujer, aquí en la justicia, ¿han hecho algún reclamo? No, no, todavía no he tenido contacto con la familia de la víctima. ¿Por qué la carátula es un homicidio simple? Porque no estamos en presencia de un homicidio culposo, entendemos que hay un accionar que estaba dirigido en este caso a embestir contra las personas que se encontraron en el lugar.